buenos días amiguitos como pueden ver de ahora miren está nevando nieve nieve la nieve la primer nieve de de del 31 de enero del 21 21 en un día de nieve miren está bien secado de aquí hay que limpiar el carro que se llenó de nieve miren ay que frío me voy a congelar las manos ay que frío yo me voy a meter adentro del carrito ay se me congelaron las manos ay se me congelaron las manos ay se me congelaron las manos